buenas tardes y a partir de aquí vamos a comenzar y el avance de temas propios de bacteriología como van a poder ver vamos a hablar ya de género o de familia tal vez en algún momento de alguna especie que es más importante que otra entonces nuestro primer tema que está enfocado directamente al área se denomina género estafilococcus ya para comenzar el estafilococcus se va a presentar mírame en un gran mira mira a mi cat mírame en un chamán o mírame brillar si me quieres atacar eso ya no triunfarás tengo la coagulasa tengo proteína yo soy un estafilococcus yo soy un estafilococcus nada me impedirá más que el sol voy a brillar estafilococcus soy yo con mi hemolococcus y mi leucococcus voy a destruir redblasens y neutropil y alorondasen y neutropil en elУ orón ni etapa y si me enfocado y meentyr hotelerjas jumping ...y стafilococcus anding ruidas.... y mi leucoccus te exhi peppers yo soy un estafilococcus y perderá más que el susto de la luna wontz en el nyukotentin en el relaxed calmaron débil y surar en un finished calmado y me he условio de spit Soy yo Te daré osteomielitis, neumonía y artritis Más endocarditis En catéteres yo produciré biofil Y te haré sufrir Sigue dando antibióticos de amplio espectro Sin pensar mejor Y yo resistiré y yo sobreviviré Me haré más virulento Y te mataré Yo soy un estafilococo Yo soy un estafilococo Nami te dirán Más de eso voy a brillar Estafilococo aureus soy yo Estafilococo aureus soy yo Estafilococo aureus soy yo Como les decía no necesito que se aprendan de cada uno Cuál es su reino, cuál es su filis, cuál es su clase, cuál es su orden, cuál es su familia Simplemente género y especie Entonces dentro del género estafilococo Ya tenemos tres especies El estafilococcus aureus Estafilococcus epidermidis Y estafilococcus saprofiticus Como los más dañinos y patógenos para el ser humano ¿Qué forma tienen? En una tensión de gram se ven como cocos gram positivos Característico que se ven como racimitos de uva Esa es la agrupación que presentan Pueden vivir en presencia de oxígeno o en ausencia Son productores de la enzima catalasa Por eso es que me forman burbujas cuando le coloco peroxido de hidrógeno Son muy poco exigentes Crecen en los medios comunes Como el agar sangre, el agar chocolate El agar manitol Pero no crecen en maconquay A una temperatura de 30 a 37 grados centígrados aproximadamente ¿Cómo me crecen? Son colonias pequeñitas Circulares Generalmente de color blanco Algunas crecen medio amarillas Por eso dice algunas presentan pigmento La clasificación ya les dije Tenemos estafilococcus aureus Que aquí hay un error Que lo pongo siempre con la finalidad De hacérselos ver Aureus debería estar escrito La A con minúscula Porque ya habíamos hablado del sistema binomial Donde el género La primera letra es mayúscula Pero la especie es totalmente en minúsculas Luego tenemos el estafilococcus epidermidis Y finalmente el estafilococcus aprofítico Este es el único productor de coagulasa Ya lo saben Los otros dos Son coagulasa negativo Que ya les había dicho Cuando a veces yo no puedo Hacer más pruebas No tengo disponibles en el laboratorio Manitol o novobiosina ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente informamos con la coagulasa Si me da positivo Informo a estafilococcus aureus Si me da negativo No me voy a inventar Si es este o el de aquí Entonces puedo colocar Estafilococcus coagulasa negativo ¿Qué va a saber el médico? Que no es este Pero no sabe cuál de los dos es El estafilococcus aureus Se considera un patógeno estricto Es decir Productor de infección En cambio estos dos Se consideran oportunistas Generalmente están ahí Pero sin producirme daño Y cuando mis defensas bajan Cuando aparece una herida Etcétera Una puerta de entrada Por donde me pueden producir infección Recién Ocasionan infección Por eso es que se consideran oportunistas Porque aprovechan esa oportunidad El estafilococcus aureus Su hábitat Es decir La zona donde generalmente está En las fosas nasales De algunos seres humanos En la nasofaringe En la región perineal En mujeres y hombres Y en las axilas Es oportunista En una lesión cutánea En la presencia de cuerpos extraños O infección por otros agentes O sea Él Es un patógeno estricto Pero se consideraría oportunista Por ejemplo aquí Cuando yo entro al hospital Por una infección de otro tipo Ya me hice una herida Se contaminó con pseudomonas Por ejemplo Que es una bacteria patógena Y como está ahí Está la puerta de entrada Él aprovecha E ingresa para producir también infección Ahí es oportunista Estafilococcus aureus Sus factores de virulencia Tiene proteína A Y lo que se denomina biofilm Que es el biofilm Es una capa Que va formando esta bacteria Para evitar Que los leucocitos Vayan y se los coman Evita la fagocitosis Tiene toxinas La más dañina Es la toxina Del síndrome de shock tóxico Tiene también Hemolicinas alfa y beta Por eso es que produce Unas lucecitas alrededor De sus colonias Y tiene enzimas Dentro de las cuales Hay una que podemos Identificar en laboratorios Comunes Que es la enzima Coagulasa Que ya saben Cómo se hace la prueba La catalasa También es otra enzima Que presenta El estafilococcus aureus Así como el resto De los estafilococcus La transmisión Puede ser exógena Cuando viene desde afuera Contamina una herida Un paciente que está quemado Y obviamente sus heridas Están abiertas Puede venir la bacteria En material médico Que no ha sido esterilizado Como debería Y la infección cruzada Por culpa de las manos Del personal de salud Endógena Cuando está en piel Y desde ahí Aprovecha la oportunidad Y logra ingresar Alguna herida O desde el lugar Donde el microorganismo Es comensal ¿Qué significa? Por ejemplo Hay personas Les dije que lo tienen Como microbiota normal En la nariz En las fosas nasales Entonces ahí No me va a ocasionar daño Porque es mi microbiota normal Me protege Me cuida Es parte de mí ¿Cuándo me va a ocasionar Una infección endógena? Cuando yo me haga una herida Ahí adentro En las fosas nasales Y por ahí La bacteria ingresa Y llega hasta la sangre En la sangre Si me va a producir molestia Y entonces Desde el lugar Donde está como microbiota normal ¿Su acción patógena? Hay dos opciones Una acción directa Por la capacidad De invadir Que tiene la bacteria Y una indirecta Dentro de la directa Me puede ocasionar Una infección localizada Es decir En la zona Desde ahí no se muere Como la foliculitis Que es inflamación De los folículos Forúnculos Los llamados puchichis Que le decimos nosotros Infección de alguna herida Pacientes quemados Abscesos En los niños Me puede ocasionar Impétigo y pénfigo Que es lo que ven en la imagen Que se da principalmente En la carita Infecciones metastásicas De localización visceral Cuando ya llega A alguna víscera Como el cerebro Que me produce Meningitis Articulaciones Artritis En los huesos Osteomielitis En pulmón Neumonía Y en los drogadictos Es muy común Que llegue al corazón Ocasionando endocarditis Ahora Si desde aquí O desde aquí Logra llegar A sangre Ahí se produce Un proceso Generalizado Porque una vez Que llega a sangre Puede circular Por todos lados Porque acuérdense Que la sangre Es un tejido Líquido Que va Por todo el organismo Y desde ahí Me puede ocasionar Sepsis Que es la presencia De bacterias En todo lo que es sangre Y trombos ¿Por qué? Por la enzima Que presenta La coagulasa Forma coágulos Que son los trombos Coágulos de sangre Que se forman Y que tapan E impiden El paso Correcto De la sangre Su acción indirecta Porque produce toxinas Entonces lo que hace Es liberar las toxinas Y la toxina Es la que me produce El daño Dentro de las enterotoxinas Estas pueden ocasionar Intoxicación alimentaria Llamada gastroenteritis O lo más grave Enterocolitis aguda Donde hay que extirpar El intestino La toxina exfoliativa Que produce El síndrome del hiel Que se conoce también Como el síndrome De la piel escaldada Que se ve como si El paciente se hubiera quemado Pero va saliendo De a pedacito Se va Pelando la piel Y el síndrome De shock tóxico Que es por la toxina Que les había dicho La TSST Que ocasiona fiebre Daño hepático Y daño de los riñones También El tratamiento Generalmente Se utiliza Dicloxacilina En pacientes Que tienen infecciones En la comunidad Es decir En la casa En la calle Vancomicina Vancomicina Cuando la infección Ya se produce Estando el paciente En el hospital Este es un mecanismo De resistencia Estafilococcus aureus Con resistencia Intermedia A la vancomicina Y estafilococcus aureus Con resistencia total A la vancomicina Es un problema De interés mundial Porque la vancomicina Es básicamente Lo más fuerte Que le puedo dar A la estafilococcus aureus Y si hay resistencia Frente a él Que le doy Ya no significa Como les había dicho En inicio Que el hecho De que tenga Un mecanismo De resistencia Significa que Si o si me voy a morir Que ese si me mata Y el que no tiene No me mata No El problema Es que me reduce El tratamiento Porque vancomicina Ya no le puedo dar Que le doy Tengo que buscar Miles de opciones Y a veces no hay El antibiótico En el lugar Donde yo vivo O es demasiado caro Y no llega A mi presupuesto Staphylococcus epidermidis Su hábitat Piel y mucosas Vías respiratorias Del ser humano Ahí está normalmente Más que todo En la piel Se considera Una bacteria Oportunista La transmisión A través de alguna herida Al colocarme prótesis Que no han sido Desinfectadas De forma correcta Algún catéter Que es lo que nos colocan Directamente al corazón Para evitar estar pinchando Cada rato al paciente Para colocarle antibióticos Cuando ya lleva Mucho periodo de tiempo Internado En una intervención Quirúrgica Porque el material No estaba estéril Dispositivos médicos Etcétera Acción patógena Acción patógena Infección urinaria En el líquido En el líquido Cefalorraquídeo En implantes Bacteremia Es decir Que llega a torrente sanguínea En pacientes Con las defensas bajas Como los prematuros Pacientes con cáncer Pacientes quemados Pacientes que hayan recibido Algún tramplante Pacientes inmunosuprimidos En otras palabras Dentro de otros Endoftalmitis Endocarditis Y osteomielitis Factores de virulencia Producen el slime O biofilm Que les decía Es la capita Que va formando Que ustedes lo han conocido En el primer tema Como glucocálix Ya se acuerdan Eran unas estructuras Que se encontraban Por fuera de la pared celular Que fácilmente Se podían eliminar Y que le ayudaba A la bacteria A adherirse Estafilococcus aprofiticum Su hábitat No se conoce Con exactitud Presenta una enzima Que es la ureasa Y tiene la capacidad De adherirse Por el biofilm Que también produce Que me puede ocasionar Principalmente Infecciones urinarias En mujeres sexualmente activas Desde los 17 A los 27 años Se ha visto mucho Y uretritis En los varones Tratamiento El mejor Para una infección urinaria Siempre va a ser La correcta limpieza Al ir al baño Orinar Después de tener Relaciones sexuales Y me ayuda En la identificación Saber Que siempre El estafilococcus aprofiticum Es resistente A la novobiosina Que lo hemos visto En laboratorio Entonces hay que buscar Otros tratamientos En el laboratorio En realidad Todos los estafilococcus Tienen la forma Que ustedes pueden ver En la figura Del lado izquierdo Se ven como Cocos Gran positivos Habíamos dicho Al inicio Fíjense Son redonditos De color Lila O azul Y generalmente El género Estafilococcus Que se diferencia De estreptos Y de enterococcus Por la agrupación Que tiene Se ven como Si fueran Racimos de uva En cambio Los estreptos Y los enteros Suelen verse En pares O en cadenas Y esa es la morfología Característica De ellos Obviamente Van a encontrar Algunos sueltos Porque recuerden Que nosotros Hacemos el extendido Como vimos En tinción de gram Entonces Podemos nosotros Desprender Por la fricción Por la fuerza Con la que realizamos El extendido Pero en su mayoría Van a estar Como racimos de uva Esto Estafilococcus En general Los tres Y otros Que forman Parte del género Pero no los aprendemos Porque les dije Que íbamos a ver Los más importantes Crecen en los tres En dos agares comunes Que son Agar sangre Que es el que tenemos En las imágenes Y agar chocolate Generalmente En sangre y en chocolate Crecen las mismas bacterias Hay unas cuantas Que no crecen En sangre Pero si en chocolate Y no crecen En agar maconquil Ya eso es algo Que yo tengo Que tener en mi cabeza Yo veo Que creció en sangre Creció en chocolate Pero no en maconquil Pienso en un coco Veo esa morfología En la tinción de gram Pienso en un estafilococo De característicos Que tienen Que a mí me ayude A distinguir O a pensar Que se trata De un estafilococo Ya vi la tinción Me creció En los medios Que dijimos Sangre y chocolate No creció en maconquil Y además En el agar sangre El estafilococcus aureus A diferencia Del estafilococcus epidermidis Y el estafilococcus Aprophyticus Produce estas luces Que ustedes ven aquí Alrededor de la bacteria Mi bacteria Es estos puntitos De color blanquecino Ya estos puntos 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 Y la luz Que se ve alrededor O el halo Que se ve alrededor Esos redondos Que brillan Se denominan Hemólisis Esta bacteria Produce una hemólisis Beta Llamada también Hemólisis total Que es de color amarillo Es más fuerte Es bien notoria La lisis Que produce la bacteria En los eritrocitos Al lizarlo Se produce Esta Esta luz Y a eso Se llama Hemólisis Estafilococcus aureus Produce beta Hemólisis Mientras que Los otros dos Estafilococcus Llamados para Resumir Estafilococcus Coagulasa negativa Igual me crecen De color blanquecino Pequeñito Pero No presentan La luz Que hay en este De aquí No presentan Hemólisis En el laboratorio ¿Cuál es la primer Prueba que yo hago Para saber Que se trata De un estafilococcus Porque si Bicoccus gran positivo Puede ser Estafilococcus Estreptococcus O enterococcus Para tener la certeza De que es un estafilococcus Primero hago La prueba De catalasa Si me produce Burbuja Es uno de ellos Si no me produce Burbuja O es un Estreptococcus O es un enterococcus Entonces Tanto Estafilococcus aureus Como epidermidis Y saprofiticus Son positivos Para catalasa Luego Para definir Cuál de los tres Es Hago la prueba De la coagulasa El único Que me forma Coagulos Como se ve ahí Es el estafilococcus aureus Los otros dos Son coagulasa Negativa Luego tenemos La fermentación Del manitol Si o si Crecen Fíjense Los dos Crecieron aquí Las dos Colonias Que se sembraron La diferencia Es que algunas Hacen cambiar El medio Nosotros hicimos En tubo Este es en caja Es lo mismo El manitol Es positivo Cuando se hace De color amarillo En cambio Este es negativo Porque creció Pero Me ha crecido El mismo color Que el medio Entonces el estafilococcus aureus Fermenta manitol Por lo tanto Se hace de color amarillo Que se considera positivo Y además crece El estafilococcus epidermidis Crece Pero es negativo Porque se mantiene Del color Original del medio Y el estafilococcus Aprophyticus Crece Y la fermentación Es variable Puede ser negativo O positivo Es decir Puede quedarse Del color del medio O puede hacerse Amarillo Este es el esquema Que se los mandé Ya En estos días Pero se los mandé Unidos Estafilococcus Estreptococcus Y enterococcus Para que pudieran Más o menos Ir armando Cómo es que yo llego Al nombre de la bacteria Este es solo De estafilococcus Cuando yo veo Un coco gran positivo Lo primero que voy a hacer Es prueba de catalasa Si me da negativa Son otras Las pruebas Que tengo que hacer Porque se trata De un estreptococcus O de un enterococcus Si me diera positiva Pienso en estafilococcus Uno de estos tres ¿Qué prueba hago? Coagulasa Si me da positiva Estafilococcus aureus Si me da negativa Estafilococcus epidermidis O estafilococcus Aprofítico Como aquí no tengo Manera de distinguir Entre estos dos Puedo hacer la prueba De la novobiosina Si hay presencia de halo Mayor o igual a 16 Esto de aquí Este halo Lo mido No veo de aquí a aquí Si me da mayor o igual a 16 Es sensible Por lo tanto Se trata de Estafilococcus epidermidis Si me da menor A 16 En este caso Por ejemplo No hay halo Entonces que mido El tamaño del disco Me va a medir 6 Todos los discos miden 6 6 es menor a 16 Por lo tanto Se considera resistente ¿Quién es resistente? El estafilococcus saprofíticos Estos son los mecanismos Que me produce la bacteria Uno de ellos Se llama MRSA O SARM El otro se llama MLSB ¿Qué necesito para buscar SARM? Colocar sí o sí En un antibiograma Un disco de cefoxitina Ese es mi antibiótico Al otro día ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente medir su tamaño Si me mide Menos o igual a 21 Y mi bacteria C Que es un estafilococcus aureo Se considera resistente Si es un estafilococcus epidermidis O un estafilococcus saprofíticos Que aquí está como Estafilococcus coagulasa negativa Para que sea resistente La medida tiene que ser Menor o igual a 24 Y entonces Si veo estas medidas Es decir Son resistentes Se coloca Estafilococcus aureos Por ejemplo Supongamos que este es un aureo Me midió aquí 15 Es menor a 21 Por lo tanto Es resistente Entonces ¿Qué voy a informar? Estafilococcus aureo MRSA ¿Qué le estoy diciendo al médico? No le dé nada de esto ¿Por qué? Porque si en el organismo Me produce esta resistencia A un antibiótico A este de aquí En el antibiograma En el organismo No le va a funcionar Ninguno de estos Porque la bacteria Lo elimina al antibiótico No le funciona El MLSB Ya se los había indicado Disco de eritromicina Disco de clindamicina Si me forma halos Como el de acá Normal Los mido Y de acuerdo a su medida Con las tablas Le pongo si es sensible O es resistente Pero si la clindamicina Me forma este achatamiento Se ve como una D Se informa Estafilococcus MLSB ¿Qué significa? No le sirve nada de esto Esto lo dijo Alexander Fleming Cuando descubrió La penicilina El mayor peligro Es que la gente Consumirá antibióticos Muy frecuentemente A dosis muy bajas De modo que En vez de erradicar Los microbios Desarrollará Una población De organismos Resistentes Y entonces Seremos incapaces De tratar la neumonía Con penicilina Acuérdense que La neumonía Se utilizó Primero para La penicilina Para las neumonías Después se utilizaba Penicilina Para todo Llegó un punto En el que la bacteria Se relacionó Con el antibiótico Y fabricó Su mecanismo De resistencia Y por eso es que Hoy en día La penicilina No me sirve Prácticamente para nada Son muy pocas Las bacterias Que todavía Guardan sensibilidad Frente al antibiótico Entonces por eso No es Consumir y consumir Antibióticos Ya hay que tener Mucho cuidado Y eso prácticamente Sería el tema De Género Estafilococcus Para que podamos Ingresar a la parte De Laboratorio Pero hablando Un poquito De teoría Ya Les voy a explicar Enseguida Las pruebas Que se hacen Pero la parte Teórica De tal manera Que ustedes Lo asocien Con la parte Que ya vimos De laboratorio Con algunos grupos Y la que vamos A ver recién La siguiente Clase Después de dos días Con el otro grupo Y puedan entender Mejor al llevar La parte teórica Y la parte Del laboratorio De este género Y ya La siguiente Clase de teoría Estaríamos viendo Los otros dos géneros Que igual son Cocos Gran Positivos Pero No agrupados En racimos Sino más bien En cadenas O en parejitas Que son los Estreptococcus Y los enterococcus Me quedo con esa imagen Que creo que Muchos pueden estar así Peor ahora Que las dos horas O la hora y media O las dos horas Y treinta y cinco Que pasan Algunas materias Son sentados Frente a una computadora Pero Van a ver Que a la larga Vale la pena El esfuerzo Eso es todo Vamos a la parte Teórica De laboratorio